¿Cómo es el acceso a la alimentación a la población hondureña en el Valle de Sula? ¿Estamos consumiendo lo mejor? Estos son interrogantes que nos va a contestar en este momento Germán Pérez, coordinador de la Mesa Regional de Seguridad Alimentaria en el Valle de Sula. Bueno, el día de hoy aquí estamos reunidos para, uno por un lado para definir la política regional de seguridad alimentaria y además para poder definir las estrategias que vamos a llevar a cabo como mesa regional para el tema de seguridad alimentaria de la región Valle de Sula. En cuanto a los pilares de la información, uno de los pilares es el acceso. El acceso tiene que ver con la producción de los alimentos y tiene que ver con tener el ingreso. Entonces, en nuestra región, pues, mucho hay, de acuerdo a los datos que tenemos, pues, tenemos un alto índice de desempleo que en alguna medida crea la inseguridad al no tener ingreso para poder tener acceso a los alimentos. Esto se está viendo reflejado. ¿Hay obesidad, especialmente en jóvenes? Bueno, ahí también los datos nos arrojan que estamos teniendo dos problemas serios. Uno es el sobrepeso y la otra es la obesidad, que son los precursores de algunas enfermedades no transmisibles, como ser el caso de la diabetes, la impetensión, que se han incrementado últimamente en la población a nivel de la región. ¿Esto por la mala alimentación? Esto debido a mala alimentación, ¿verdad? Que es parte, que es uno, la preparación, el no comer en la forma adecuada, es parte de la inseguridad alimentaria y lo que provoca que tengamos problemas actualmente con estas enfermedades que ya mencioné. Muchísimas gracias. Germán Pérez, coordinador de la Mesa Regional de Seguridad Alimentaria en el Valle de Sula, con problemas de obesidad en los San Pedranos y toda la región en el Valle de Sula. A esta hora, este es el informe. Regreso con ustedes, compañeros.